España tiene hoy efervescencia política. Los debates han estado muy interesantes. Y lo curioso es que participan candidatos muy jóvenes. A mí me sorprende ver esa categoría de seres humanos que quieren echarse el trompo a la uña. A ver si no resulta con que, como aquí, me acordé de que hay una manera de ver las cosas que dice no pidas con tanta vehemencia algo que tal si te toca. Así como estuvo luchando López Obrador tras de la presidencia de la República años y años con tiendas y con tiendas, enfrentamientos y reclamos y actitudes de diversa índole y mira que se le concede. Y ahora que ya lo tiene, enfrenta los problemas de la realidad. Y yo he escuchado otra, creo que es peor. Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. A veces tenemos estructurada la vida de una manera que nada que ver con lo que nos tiene la vida más adelante. Pero hay partidos nuevos, este, como se llama, imaginemos, que surgió allá en España. Ah, en España. Sí, hay uno que está tratando de conseguir su registro. No, ya está registrado, pues le quitó un buen trozo a los socialistas. Pero si no tiene adeptos en las urnas, lo pierde. No, pero tiene, es el tercer, la tercera fuerza en las cortes. A propósito de lo que están platicando, hay un partido que ya tiene todo listo, un nuevo partido, para cumplir los requisitos indispensables. ¿Saben de quién es el partido? Pues sí. ¿De quién? De Felipito. No, no. No, no. No, estamos hablando de personajes guerreros. O de España, o de dónde hablan. No, 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 de México. Personajes enteros. No, de aquí. Valientes, luchadores. Y que no ha hecho mucho ruido, que va ahí tranquilito. Y sí, tiene, que tendrá, cuando empieza el sexenio, empezaron así, poquito a poco. Ya tiene el requisito principal, la cantidad de miembros. Una señora, una guerrera, por eso dijo, ¿Quién de ustedes? La maestra. Ya está lista. Maestra milagros. Ya tiene su nuevo partido político, casi, ¿eh? Porque apenas están en el arranque. A ver, España acude a las urnas por cuarta vez en cuatro años, con una sensación de enojo entre votantes por la impotencia de los políticos a la hora de formar gobierno. Bueno, solo aparece beneficiar a la extrema derecha que amenaza convertirse en el tercer partido nacional. Pues a ver, ¿cómo pinta el colorado? Pero hay mucho apasionamiento, mucho interés, la politización del electorado está encendida. Interesante. Y hay una división muy clara entre jóvenes y gente madura. Es muy clara ahí la división y los intereses que tienen unos y otros. siempre en política problemas, puros problemas. Ya quisiera uno con resolver los de su propio hogar, los de su propia familia. A ver, mira, un estudiante de 20 años murió, 34 heridos, choques entre la oposición en Cochabamba, centro de Bolivia, en nuevas protestas tras la reelección de Evo Morales. Seguidores y opositores del gobernante se pelearon con piedras, palos y petardos. Incluso un grupo de estudiantes lanzando cohetes con bazucas, bazucas, hechizas, artesanales. Unitel, televisora privada, mostró que algunos estaban previstos, provistos de escudos metálicos para protegerse de los objetos que se lanzaban. Los opositores inicialmente rechazan los resultados de la votación el 20 de octubre que dieron a Evo la reelección en primera vuelta, pero ahora demandan nuevos comicios y la renuncia de ese presidente y de todas las autoridades electorales. en La Paz, sede de los poderes ejecutivo y legislativo, los funcionarios de impuestos rompieron por la fuerza un cerco y comenzaron a atender normalmente. Este Evo Morales, este que tiene un resultado de 6% de avance como país en cuanto a economía. Crecimiento. 6% México ya quisiera tener dos para este fin de año. Uno. O sea que ha atraído bienestar, ha hecho bien las cosas, está cuidando el tesoro nacional y al pueblo y su desarrollo. Pero se desgasta con todo político. Exacto. Entonces empiezan a fortalecerse sus opositores y empiezan a surgir escenarios como este, ¿no? No hay receta para resolver eso. Como el cohetero. No, lo que pasa es que no te puedes perpetuar. No puedes. Como el cohetero. Si te conviene que él se siga, pues que se siga. Pero no lo ve la gente, se apasiona y meten la cuchara a otros intereses. Y aquí está el resultado. Ahora lo quieren dinamitar. la cuchara. No, no lo ve la cuchara. Gracias.